¡Muchas gracias! Gracias por elegir el compromiso con la verdad Esta es nuestra imagen del día No obstante la ofensiva mediática nacional e internacional de los opositores del régimen socialista del presidente Hugo Chávez Esta fue la respuesta de los venezolanos No obstante la ofensiva mediática nacional e internacional de los opositores del régimen socialista del presidente Hugo Chávez Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6-30de-telecaribe.com Esta señal llega a ustedes mediante el sistema de fibra óptica digital Las noticias, el primer noticiero de la noche a la vanguardia con la tecnología Aquí están nuestros titulares, comenzamos Contundente respaldo de venezolanos al presidente Chávez Con la consigna Todos Somos Chávez Decenas de miles rodearon el Palacio de Miraflores Una oposición disminuida da pataletas de ahogado La gente tiene miedo de denunciar extorsiones, dice el gaula de la policía Dado de baja cuando intentaba robar un cajero en la ciudad de Barranquilla Al ser descubierto, se enfrentó con la policía Riesgo para pequeñas embarcaciones por fuertes vientos, advierte Capitanía de Puerto Se registran vientos con velocidades de hasta 60 kilómetros por hora Y este sábado arranca aquí en Barranquilla el circuito mundial juvenil de tenis Muchísima atención, seguidores del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Se congregaron en el centro de Caracas para participar en la concentración convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela y dar su respaldo al mandatario Miles de personas se concentraron frente al Palacio de Miraflores en Caracas Sede de la presidencia de Venezuela Para apoyar la continuidad de Hugo Chávez al mando del país vecino El vicepresidente y canciller Nicolás Maduro, así como miembros del gabinete del mandatario Encabezaron esta reunión, donde con pancartas, banderas y entonando el himno nacional Demostraron su respaldo al jefe de estado, a pesar de su estado de salud Los mandatarios de Uruguay, José Pepe Mujica, y de Bolivia, Evo Morales Estuvieron presentes en esta manifestación Asimismo, las palabras de apoyo nos hicieron esperar por parte de los gobiernos de Honduras Argentina y otros 22 países que ratificaron su total solidaridad con Chávez Los voceros del oficialismo indicaron que no permitirán que la oposición vulnere la constitución Intentando engañar al pueblo El presidente de los venezolanos tiene un permiso concedido por la Asamblea Nacional Para ausentarse del país mientras lo necesite debido a la reaparición de su enfermedad Y en libertad fueron dejados una pareja de presuntos extorsionistas Capturados por la policía Después de ser señalados por la comunidad del barrio La Pradera, al sur de Barranquilla Aquí está el informe Dos presuntos extorsionistas fueron capturados en proximidades de una estación de gasolina En el barrio La Pradera, por el nuevo corredor industrial de Barranquilla Luego de ser sorprendidos exigiendo dinero a los comerciantes del sector La policía fue alertada de la presencia de un hombre y una mujer Y procedieron a detenerlos Comprobándose que la pareja visitaba negocio a negocio Dejando un número de cuenta y un número telefónico Donde se podrían comunicar con un supuesto jefe de una banda criminal Luego de más de un mes de seguimiento, la policía logró capturar a las dos personas Que fueron dejadas en libertad por un juez de garantía Al no existir una denuncia formal contra ellos Un oficial del GAULA, quien declinó ser identificado Expresó que tal es la intimidación que han logrado ejercer estos extorsionistas Que nadie denuncia En ese sector de Barranquilla, siete comerciantes Han sido asesinados por los extorsionistas Al oponerse al pago de las exigencias O por ser denunciados Sin que exista una debida protección Por parte de las autoridades Un delincuente dado de baja Y otro capturado fue el saldo Un frustrado atraco a un cajero electrónico En el sur de Barranquilla Mientras continúen las instalaciones de medicina legal El cuerpo de un presunto delincuente Que fue dado de baja por la policía Luego de ser frustrado un atraco A un cajero electrónico al interior de un supermercado En el barrio Ciudadela, el sur de Barranquilla En la unidad de reacción inmediata Son adelantados los actos urgentes de judicialización Contra Pedro Rivera Parco Un sujeto capturado Quien también habría participado en este hecho Según informó el comandante operativo De la policía En la baja de la captura de este sujeto Se produjeron 15 metros del establecimiento comercial Donde se pretendía desvalijar el cajero electrónico El plan era sustraer el dinero Para ello utilizaron herramientas de cetileno Cuando creyeron que todo marchaba sobre ruedas Se activó la alarma Que se encuentra conectada al C.A.D. de la policía De inmediato se hizo presencia una patrulla del cuadrante Los delincuentes recibieron avalazos a los policías Desencadenándose una temida varacera Que terminó con el fatal resultado De un delincuente dado de baja En el último año La policía metropolitana de Barranquilla Reportó 15 casos de hurtos a cajeros electrónicos Varios de estos casos han sido frustrados Por la presencia de uniformados de la policía El frustrado robo al cajero electrónico De un supermercado en el sur de Barranquilla Llegó a los detectives de la policía Obtener una pista que probablemente Permitiera esclarecer una serie de hurtos similares Cometidos desde el 2011 Según los investigadores Desde el principio de ese año hasta la fecha Han cometido 15 robos a dispensadores de dineros Pertenecientes a estas redes de cajeros Todos de la misma manera Es una banda dedicada al hurto de cajeros Llevaban todas las herramientas El acetileno y la soldadura Para romper el cajero Tienen que hacer necesariamente Un trabajo previo para Un trabajo previo De inteligencia Para poder Ir a hacer el hurto De esta serie El primer robo recordaron las autoridades Sucedió a finales del 2011 Y fue en la sucursal situada En la carrera 21 Con carrera 63 Del barrio Buena Esperanza En donde 5 individuos Sacaron alrededor de 150 millones de pesos Al penetrar el cofre de seguridad Con acetileno En octubre de ese mismo año Asaltantes se llevaron 180 millones de pesos De una entidad bancaria Un mes después Los delincuentes intentaron saquear Un cajero de la misma manera En el barrio Las Palmas Sin duda Los más sonados Fueron los casos En el que presuntamente Fueron usadas cáscaras de patillas Para lograr mover estas estructuras Exactamente hace un año El cajero de la supertienda olímpica De la calle 76 Fueron hurtados 59 millones de pesos Luego Que en marzo del 2008 En el parqueadero De un establecimiento comercial En la calle 80 Con carrera 52 Al norte de la ciudad Los delincuentes Utilizaran el mismo Modus operandi Todos estos hechos Según los detectives Guardan relación Por el día Y la hora Que se registraron Revelan Que todos sucedieron 24 o 48 horas Después del abastecimiento De la máquina dispensadora De dinero Dato que al parecer Solo conocen Los empleados De las entidades Según informes Revelados por la policía En el último año En un 29% Se han incrementado Las capturas De menores de edad Involucrados En hechos delictivos Y que en su gran mayoría Son utilizados Por el crimen Organizado Para su accionar La cifra De menores de edad Utilizados por el crimen Organizado Para cometer delitos Se ha incrementado En el último año Por lo menos 600 niños y adolescentes En la región Caribe Han sido capturados Al estar vinculados Con homicidios Bolívar y Atlántico Reportan en el último año Cifras de 900 Y 800 menores Infractores Capturados por la policía Mientras que en la Guajira Se han asestado Importantes golpes Como la desarticulación De la banda Los Chiquis Reconocida banda De extorsionistas Liderada por una joven De 18 años Quienes sus integrantes Tenían entre 12 A 15 años Las autoridades De policía Han atribuido Este incremento A que las bandas Criminales Han reclutado Estos menores De diferentes pandillas De las ciudades En referencia A la estadística Del año 2012 Y 2013 Encontramos que La policía Fue más efectiva En el sentido De que aumentó Las aprehensiones En adolescentes En un 29% Con la implementación De la ley Por delitos Como homicidio O hurto Esos menores Serán recluidos En centros de atención Y deberán pagar Por lo menos Penas entre 6 Y 8 años El grupo de protección De infancia Y adolescencia Del área metropolitana De Barranquilla Ha capacitado a niños Y adolescentes En temas como Porto ilegal Y se ha beneficiado De una población De cerca de mil Novecitos pequeños Pero se necesita Mucho más apoyo Para evitar delitos Como hurto Y homicidio 6 y 40 minutos En la región Caribe En el último año El porte ilegal De armas Ha sido el delito De mayor incidencia En las diferentes ciudades Sin embargo Este delito No ha sido castigado Con mayor severidad La decisión De un juez De garantía De ordenar detención Domiciliaria A un presunto delincuente Que fue capturado Portando una escopeta Calibre 16 Y pretendía despojar De sus pertenencias A los ocupantes De un bus De servicio público Ha sido considerado Como uno De los principales Errores judiciales Que se presentan En los últimos meses En la ciudad Lo que señalamos es Este es un delito Grave Y debe Justicia Debería tomarlo De la misma forma El porte ilegal De armas Puede ser considerado Igual de grave Al homicidio Al tratarse este Como el primer paso Para cometer un crimen Que no es juzgado Con severidad Para que se tenga Una referencia La pena por homicidio Es 16 años 17 años Y la del porte La ley la elevó A 16 Un año menos Que homicidio En los últimos 13 meses Han sido incautados Por lo menos 57 armas Con salvoconductos Y 106 Sin ninguna documentación Resgos Para la navegación De pequeñas embarcaciones Por fuertes vientos Advierte la Capitanía De Puerto Según el anuncio Se registran vientos Con velocidad De más de 60 kilómetros Por hora Por estos días Capitanía de Puerto Extreman sus medidas Con las embarcaciones Por los fuertes vientos Que alcanzan velocidades De hasta 60 kilómetros Por hora Lo que genera Condiciones adversas En el mar Caribe Hay un procedimiento De seguridad establecido Hay unos reportes Que ellos deben hacer Y estar atentos A las recomendaciones El uso de chalecos salvavidas Y de todos los elementos De seguridad El IDEAM anunció Que estos vientos Continuarán hasta marzo Y que generan Grandes cambios En el oleaje En los meses de febrero Y más Donde se presenta No solamente Un poco el oleaje De 1.5 o 2 metros Sino también Es una época Donde se puede producir En procesos De 2 o 3 días El mar de leva Entonces Están muy teniendo Las recomendaciones Que harán Las capitalidades de Puerto Tatiana Martínez Olivo Las noticias Más de 10 municipios En el Atlántico Se encuentran En alerta Ante la temporada De sequía Que ha disminuido Considerablemente El caudal Del río Magdalena Problemas Con la captación De agua Por las sequías Tienen en apuros Algunos municipios Del Atlántico Los que se encuentran En mayor alerta Son Campo de la Cruz Santa Lucía Palmar de Varela Y Suán Debido a los Bajos niveles Del río Magdalena Sale una playa En frente De la bocatoma Del acueducto Del municipio de Suán Que imposibilita Captar las aguas Del río Para suministrarla A la planta De tratamiento Del acueducto Y así poder Mandárselo a la comunidad Estamos adoptando Los sistemas nuevos Que se están colocando En los acueductos Pero hay agua Periódicamente Estos municipios Están aplicando Sus planes de contingencia Pero las alcaldías Hacen un llamado A sus habitantes Para racionar El preciado líquido Las autoridades Del Atlántico Informaron Que el periodo De sequía Durará Tres meses más Lo que hay Es que atacar Es el tema De adecuación De los puntos De captación Para poder Garantizar El suministro De agua cruda A las estaciones De tratamiento Tatiana Martínez Olivo Las noticias Bien Hacemos una primera pausa Aquí en las noticias Y en breve Retornamos Con mucho más Volvemos Estás viendo Noticias Telecaribe Telecaribe Más nuestro